Seguimos con el capítulo 12. Se trata de las inversiones del proyecto que se realizan con anticipación a la puesta en marcha, como las que se realizan durante la operación. Se agrupan en activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo inicial. La inversión del capital inicial de trabajo sin ser activo tangible ni nominal garantiza el financiamiento. Los métodos difieren en los resultados. El periodo de desfase define la cantidad de recursos, financia los costos de operación. El desembolso se recupera con fondos de cobranza de ingresos generados por la venta. El déficit acumulado intenta ser menos conservador, determina la cuantía del déficit que necesitará financiar el capital de trabajo. Es importante incluir las inversiones. En el capítulo 13 tenemos los beneficios del proyecto. Los beneficios de un proyecto son más que el simple ingreso por venta del producto o servicio que elabora la empresa para su creación y aprobación. Aquí se debe incluir los ingresos por venta de activos y por venta de desechos, los ahorros de costos y efectos tributarios. Existen dos beneficios necesarios para la inversión. El valor de desecho del proyecto y la recuperación del capital de trabajo. El valor de desecho se lo hace por uno de tres métodos. El valor contable o libro, el valor comercial y el valor económico. El precio es uno de los aspectos centrales para los ingresos. Se considera cuatro aspectos. La demanda o intenciones de pago del consumidor. En el capítulo 14 hablamos de la construcción de flujos de caja. Se analiza las principales variables que participan en el flujo de caja del proyecto. Aquí la confiabilidad que otorguen las cifras determinará la validez de los resultados y la evaluación se aplica en función del proyecto. Proporciona información sobre monto del impuesto de las utilidades. La depreciación de los activos. El más simple es en función del valor en libros de los activos es el más eficiente. El flujo de caja sistematiza información de las inversiones. Los costos diferenciales expresan el incremento o disminución de los costos totales. El racionamiento consiste en determinar si el ahorro en los gastos fijos y variables de operación son suficientes. En el capítulo 15 hablaremos sobre los criterios de evaluación de proyectos. Los principales criterios utilizados en la evaluación de proyectos de inversión frente a las limitaciones de los métodos. Se presentan dos alternativas de evaluación. Valor actual neto y la tasa interna de retorno. El BAN es todos los casos superior a la TIR. Es de una tasa de rentabilidad menos compleja que la cantidad de dinero neta. Las tasas múltiples, los beneficios netos generados, son reinvertidos. Dejar de manifiesto el análisis de los efectos de la inflación en la evaluación y debe tener un carácter realista. Incorporar las ganancias y pérdidas por inflación que se generan sobre los flujos de caja. Trabajar con ingresos y egresos en moneda constante para obviar el problema de la inflación en montos para la inflación. En el capítulo 16, se analiza la tasa del costo de capital pertinente para el proyecto y cómo calcularlo. Específicamente, la manera que adopta la tasa de descuento utilizada en la evaluación de un proyecto, definiendo el precio a pagar por los fondos requeridos para financiar la inversión como la deuda y el patrimonio. La medición del costo de la deuda se efectúa sobre la base de la tasa de interés explícita en el préstamo. El costo de capital patrimonial se basa en un concepto de costo de oportunidad, que es la rentabilidad que el inversionista exige a sus recursos propios. Incluye el premio por el riesgo asumido al realizar la inversión. La evaluación de proyectos múltiples se considera el costo ponderado del capital, siendo este el costo promedio de todas las fuentes de fondos utilizados. Para el cálculo del costo patrimonial, constituye el modelo de los precios de los activos de capital, basado en la definición del riesgo. En el capítulo 17, se analiza el riesgo que se define a la variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los estimados. La medición se realiza obteniendo la desviación estándar de la distribución de probabilidades de los posibles flujos de caja. Se puede utilizar diversos enfoques para la evaluación de proyectos riesgosos, como métodos de ajustar la tasa adicional correspondiente a una prima por riesgo, métodos para tratar el riesgo, dependencia e independencia de los flujos de caja en el tiempo, el método del ajuste a la tasa de descuento, el método de la equivalencia a certidumbre, el uso del árbol de decisión y la evaluación privada y social. En el capítulo 18, se presentan diversos mecanismos con los cuales se puede efectuar una sensibilización de los resultados de la evaluación frente a cambios en las variables del proyecto. Depende del número de variables que se sensibilicen simultáneamente. El análisis puede clasificarse como unidimensional, sensibilidad se aplica a una sola variable, o multidimensional que se examina los efectos juntando dos o más variables paralelamente. En el capítulo 19, se analiza la evaluación de proyectos en el cual se intenta identificar, medir y valorar los costos y beneficios sociales que podrían ser diferentes a los costos del sector privado. Toda inversión social debe responder a un estudio de preinversión, que permita establecer el beneficio social que significaría su implementación. Los efectos indirectos son los cambios que puede generar el proyecto con su implementación. Se destaca que la tasa de descuento para los proyectos sociales normalmente es calculada y publicada para la autoridad estatal. Conclusiones Para la ejecución de un proyecto, es imprescindible su preparación y posterior evaluación, con la finalidad de optimizar el marco de soluciones frente a los problemas propuestos y los objetivos definidos. Todo proyecto depende de las consideraciones que se dé en su contexto, ya sea estos de tipo económico, político y social, aplicando una correcta sistematización y un procedimiento capaz de dimensionar cuantitativamente su contribución al desarrollo y crecimiento de la propuesta. Los proyectos tienen un reconocimiento incidente en forma indirecta y algunas externalidades que pueden generar perfiles beneficiosos o perjudiciales para la sociedad. Lo propio sucede con los efectos intangibles de costos y generación de imagen, lo cual no es medible. Gracias. 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 Gracias.